Estamos en Semana de Fiestas Patrias y quería hacer un resumen de algo 100% chileno. ¿Y qué mejor que la película del colo y la U? O sea, dime que en tu pobla no hay un mural donde esté el Goku en fase 3 con la camiseta del colo o del Gullita. O dime que no tenía un tío o tu mismo viejo que es hincha de uno de estos dos equipos. Hasta los haitianos cuando se sienten bien chilenos eligen entre ser del colo o ser de la U. ¡Qué guala, gué coincidencia, hermana! ¡Vos sois de la colo! Pero antes de empezar el resumen les quiero decir que esto va a ser completamente imparcial porque Plot Twist, soy monja. La película empieza mostrando a ambas barras bravas con esta canción entera brígida. Pero pa' qué época, si queda mejor esta. Acá dice con la actuación especial de Iván Zamorano, dale color. Bam Bam, te quiero mucho. Acá vemos a la Tamara Acosta despertando en un hospital y el Bam Bam le dice que tiene que contarle todo lo que pasó en el incidente que aún desconocemos. ¿Sabes? No tengo mucho tiempo. Puta que actúa mal el Bam Bam, pero me cae tan bien que se lo perdono. Ahora la Tamara Acosta nos va a contar qué es lo que pasó. Esta cabra se vino del norte a Santiago a ser quien sabe qué. Ahora nos muestran a estos hinchas del Buya que estaban hablando pura hueá. Aquí es cuando aparecen los del colo y le rayan el mural de la U. Y miren a Juan Pablo Saez en sus primeras líneas de la película. ¡Indios culiao, lo están rayando la muralla! Culiao que modula peor que yo. No, nunca tanto. Ahora los chunchos salen persiguiendo a los del colo. Al ver esta escena es inevitable no acordarse de los vatos locos que también peleaban contra los tres puntos por unas cagas de grafitis. Pero puta que es buena sangre por sangre. El Juan Pablo Saez le pega con la bandera a uno del colo y se lo pitea. Y sí, esta es la actuación de Juan Pablo Saez al ver que mató a alguien. Te la cagué. La bandera. ¡Vamos weón! Ahora el Juan anda cagado de miedo porque la bandera de la U quedó en la escena del crimen. Pero el malo le dice que esté tranquilo. Ahora la Tamara Costa nos habla del Lautaro. En la ciudad estaba mi primo, Lautaro. El primer hombre al que un día en una playa le dije, te amo para siempre. El cambio que tú esperas, el cambio de la U. El Lautaro la fue a buscar al terminal y le consiguió un lugar donde quedarse. Pero le advierte que no salga mucho porque cerca hay un barrio azul y pura wea flight. Entonces ahora nos muestran en el estadio nacional con un superclásico. Ya igual esta parte no está mal. Ahí con el bombo, el compacto del partido y los cánticos. Te hacen sentir un poco la vibra de estar en un superclásico. ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! Los de la U cacharon que le habían robado la bandera y van a ir a quitársela a los del colo. Acá mandan al Juan Pablo Saez a recuperar la bandera y pasa algo rarísimo. Busqué y busqué la película en otros sitios y en todos lados está así. Es que no se entiende nada de lo que pasó. Primero se van mirando y después de un corte horrible ya le están pegando. Quiero creer que la subieron mal a internet y la original no tiene ese fallo. La cosa es que acá se arma una triple amenaza entre los chunchos, albos y los pacos. La Tamara se arranca con el Juan Pablo Saez y el primo de la Tamara está en la casa pensando en ella y como que cacha que se fue con un chuncho. Por eso mismo le dice a los secuaces del colo que irán al barrio azul a buscarla. Mientras tanto la Tamara no pierde el tiempo y nace una de las parejas más lindas del cine chileno. Los chunchos están jugando a la pelota con jeans y chaquetas de mezclilla. La weá es incómoda. Pero llegan los del colo a buscar a la Tamara. Ahora se viene esta discusión que está muy buena. Mejor véanlo ustedes mismos. La Tamara andaba feliz paseando con su nuevo pololo que había conocido hace 3 horas. Estos se dan un besito y un fotógrafo les toma una foto. Este les cobra una loca por la foto, pero Juan Pablo como vale callampa no tiene plata. Entonces la Tamara le cambia su completo bebida al fotógrafo por la foto. Lo más gracioso es que este dice que sí y cachen la foto, la juegan manala. Tengo que decir que la Tamara es bien intensa, se nos enamoró al toque. Este weón anda como loco buscando a la Tamara y el amigo le dice que la deje piola, de seguro que está con otro. Pero este weón como ven Udi no va a dejar que su prima se vaya con otro weón. Aquí el amigo le sugiere que vayan donde la Quintrala. En este punto la película toma un rumbo medio extraño, ya que los chunchos hablan que este loco era rarísimo cuando chico y se topan con un cementerio indígena. Este weón saca una pluma de un árbol que es considerado un amuleto de buena suerte y empieza a tener visiones de un caballo con la tula pará. El indio va donde la male pasca y esta le da poderes psíquicos, ya que puede ver donde está la Tamara. Y así es, esta estaba en un carrete. Por un momento pensé que era Duhaz de Rammstein. Este weón llega al carrete y nuestra pareja arranca. Este chuncho random le ayuda a los cabros para que escapen, pero este se entera que la Tamara es del colo y cachen como se pone. Dale color. La Tamara y el Juan arrancan y este chuncho se pesca a puñalas con el Lautaro. Este se agila y le corta el cuello a lo maldito. Acá el Juan Pablo Sávez se entera que el amigo murió y le dice a la Tamara que fue culpa de ellos y no quiere volver a verla más. Pero tres doritos después se reencuentran, se perdonan y aquí no pasó nada. Después van caminando por las vías del tren y este culiado se robó una sábana de una media guapo. Bueno, esa sábana la robó para hacer la cochiná con la Tamara. El Lautaro usa sus nuevos poderes para ver a su prima y se encuentra con que le están dando y no consejos. Y este se enoja y hace cagar el vidrio. Ahora los chunchos van donde los indios y les pegan un balazo a esta loca y a este weón. Al día siguiente el Lautaro planea de cómo va a ir a buscar a la paloma y después llevar a su amiga al hospital. Prioridades son prioridades. La pareja Boyalba está comiendo en un restaurante, pero acá llega uno de los secuaces del Lautaro. Ah, y aún madre culián, yo voy a sacarte la cabeza entera. El Lautaro le dijo al Juan que se juntaran para tener el duelo a muerte, donde las torres miran el fútbol o algo así. Mejor que el mozo no se explique dónde. Policía, dijeron algo de juntarse donde las torres miran el fútbol. El Lautaro se acordó que su amiga tenía las tripas en las manos y se la llevó al hospital. Pero no perdamos el tiempo con personajes secundarios, porque se viene la super pelea final. Las dos barras están a punto de pelear, pero Juan Pablo Saez se manda este discurso. ¿Hasta cuándo, weón? ¿Hasta cuándo seguimos con esta mierda? ¡Mírense! ¡Somos la misma mierda! ¡Qué azul y qué blanco, weón! ¡Somos lo mismo! Pero como su discurso vale callampa, se agarran igual. La pelea la gana el chuncho, pero le perdona la vida al Lautaro, pero este por la espalda lo apuñala. El Juan cae al piso y el Daniel Muñoz se encarga de pitiarse al Lautaro frente a los pacos que lo llenan de plomo. Volviendo al hospital con el Bambam, la Tamara le dice esto. ¿Podrías aclararle a toda la gente que lo que pasó en esa cancha fue por amor? Y el Bambam, para no ser grosero y no decirle que está hablando pura hueá, mejor le dice que se devuelva para el norte. Y finalmente, la Tamara se devuelve a su norte. Nunca olvidaré ese verano. ¡Uy sí! ¡Qué loco tu verano! Esto fue azul y blanco. La película no es buena y tampoco es tan mala. Más bien es extraña. Cuando la ves por primera vez, esperas un conflicto diferente y no una persecución constante de un colocolino que tiene poderes psíquicos. Me molesta un poco al que jueguen demasiado con la cámara lenta y de repente me da como un poco de vergüenza cuando se muestran como enemigos a muerte. O sea, sé que se tienen malas, pero en esta película es excesivo. Bueno, les recomendaría que la vean si les gusta ver hueá rara. Y también para que saquen sus propias conclusiones. Muy bien gente, espero que les haya gustado el video. No olviden apoyar a este canal con un like y si pueden, suscríbanse. Nos vemos para la próxima. Chao patopelao.